¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy empezando, lo que disfruto mucho es el hecho de saber que puedo a ustedes traerles algo de entretenimiento, que conozcan un poquito más de la familia de Juan Palacios, de mi familia, muchas personas que me admiran, que me quieren, que yo las quiero a ustedes también. Yo no me considero nadie importante, pero sé que tengo maneras de yo poder ayudarles a ustedes, como tener una mejor manera de estar, darles consejos, maquillaje, cosas para hacer en casa, nunca faltan. Bueno, aquí estoy explicando solamente mi ceja, porque tengo mis cejas y me di cuenta que tenía mis cejas muy grandes cuando estaba haciendo el video, dije, ups, se me olvidó. Igual mis uñas también hago uñas y nunca me las arreglo, pero poco a poco. Es mi primer video, estoy practicando, el audio fue mi error, miren el sofistic, ahí se ve y nada, yo como loca, pero wow. Esa foto, no sé qué está haciendo aquí. Esta es la pregunta que me pido a la, ¿estás single o maravillada? Ok, estoy maravillada y estoy felizmente maravillada con Eduardo Luna, mi esposo y mi bebé. ¿Cuánto edad eres? Bueno, creo que es más grande. Estoy 23 años, así que es hoy. ¿Te cuesta mucho? ¿No? ¿Qué tío? No. No, 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 I never do. ¿Estás hablando de mí? No, no, no. No, en realidad yo do, y mi esposo hates eso. F HTML, más poquito, poquito, poquito. PQuito. Bueno, yo y mi esposo tuvimos una relación muy buena, que son los que quiero. Y ella sabe cuánto lo amo a ella. Bueno, aquí les voy a empezar con un tag, ok? Mi nombre es Reina, ya muchos de ustedes me conocen. Ay, disculpen un poquito, me gusta este poquito despersonal, pero... Dice aquí... ¿Qué me hace empezar tu canal? ¿Qué me hace empezar tu canal? Bueno, lo que me hace hacer mi canal de YouTube fue... Quiero hacer YouTube tutoriales... Recordar mis tutoriales... ¿Qué me hace hacer? ¿Me gusta mi hermano, Juan Palazzo, si es famoso? Me encanta, me gusta. Es realmente divertido... Tener a ver con tu hermano. Nooo, estoy muy desculpada, no puedo terminar el video. Mi teléfono me murió, estoy desculpada. Y... I'll record another video, ok? I'm sorry, I was having... I was having fun recording, but... That's what happened. Yo empecé a jugar, a brincar como loca. ¿Por qué? Porque, pues... ¿Qué más podía hacer? Disfrutar los últimos... Dos minutos que me quedé...